Vos sabes, como te esperaba, cuanto te deseaba, no si vos sabes Vos sabes, que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae ilusión Vos sabes, que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes Vos sabes, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados, que ibas a venir Cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un varón, como poder explicarte, como poder explicártelo El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabes Vos sabes, todo, 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 todo es el amor Vos sabes, en la calle, en la familia, todo a todo Vos sabes, como también la vida Vos sabes, que me quedo nunca más solo Solo, los observo, de tu madre temece, me hace sentir fuerte, mirarte crecer La emoción que llevo dentro, comparto en este cantar Con los que miran al frente, de noble corazón Cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un varón, como poder explicártelo El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabes Vos sabes, todo, 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 todo es el amor Vos sabes, con el tigre, la familia, todo a todo Vos sabes, como cambia la vida Vos sabes, yo me quedo nunca más solo Vos sabes, nunca más solo Vos sabes, de mi de lindo lleva el cabezón Vos sabes, un bandoneón, un contrabajo En el corazón, anduvo solo el perro Vos sabes, y ahora es un campeón Vos sabes, que no me quedo nunca más solo Solo, solo, solo Vos sabes, déjame que te mire, tú con mis dos bocados de niña Vos sabes, todo, 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 todo es el amor Vos sabes, por el tigre, la familia, todo a todo Vos sabes Vos sabes, que no me quedo nunca muy bien Gracias por ver el video.